Hemos querido venir en su 50 aniversario a Coipasa y la buena noticia, que también es una noticia que seguramente va a tener una repercusión internacional porque va a consolidar al país esta noticia como la primera reserva mundial de litio en el planeta y es que hoy tenemos, no 21, tenemos 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano y eso implica mucho más cuando nosotros hablamos de cloruro de potasio, de carbonato de litio, somos sin duda como país la reserva número uno de litio en el planeta y tenemos que saberla manejar inteligentemente, este sitio de estar como nunca en el mundo con el número uno en la primera reserva mundial de este tan preciado elemento precisamente en estos años. Por eso es que nosotros venimos a anunciar que las inversiones aquí en Coipasa van a empezar a realizarse ya no más. Decía nuestro ministro de Hidrocarburos, electricidad es fundamental, se han concluido los estudios que estábamos haciendo para traer tendido eléctrico aquí hasta Coipasa, ya hemos concluido esos tendidos de alta tensión y hermanas, hermanos, tengo el agrado de anunciar que en las próximas semanas ya vamos a empezar la construcción de ese tendido eléctrico de alta tensión para llegar aquí hasta Coipasa. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos, mil felicidades para nuestros hermanos de Coipasa en su 50 aniversario, les traemos esas buenas noticias en su aniversario y Jallaya Coipasa. ¡Jallaya 1! ¡Jallaya nuestros cursos naturales! ¡Jallaya nuestras organizaciones sociales!